Muy bien, nos encontramos en este acceso principal del nuevo puente Chapaja que tenemos en ese momento a mi derecha y que tiene recientemente inaugurado. Y hay un tema bastante preocupante, el tema de la seguridad y la inseguridad que se presenta y sobre todo más aún a ello, lo que aqueja es el tema de la contaminación y la irresponsabilidad muchas veces por parte de los mismos ciudadanos que poco o nada y más aún de nuestras autoridades que brillan por su ausencia. Si no, vea usted el resultado de esta triste realidad por donde aquí trasladan o se trasladan o transitan a diario personas, alumnos, estudiantes, en general. Vea usted los detalles y la tristeza que muestra este lugar. Modernidad y cambio es lo que quiere la ciudad. Se le da por parte de las autoridades, pero hay un tema bastante preocupante y lamentable aún. el tema del desorden, la suciedad, la potrefacción y sobre todo la irresponsabilidad de gente de malvivir que simplemente al margen de cuidar las obras, simplemente son parte también de la contaminación y la suciedad. Vea usted el detalle ahí. A tomar en cuenta. Muy bien, lo que nosotros pedimos solamente de la población es un poco más de cuidado y sobre todo para nuestros niños, para las personas que diariamente transitan estas calles y no evitar y ser parte de este triste panorama. La vea usted, por favor, prácticamente convertida en un centro donde deambulan homosexuales, prostitución y sobre todo lo más delicado, la delincuencia y personas de malvivir que han hecho presa y dueños de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!